Y buenas gente estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Van Warfare Y bueno esta vez estamos en el capítulo número 10 de Prestigeando Ya tenía bastante tiempo que no lo subía Pues bueno ya regresé porque ahora si tengo un buen internet Y pues bueno como sabrán este ya sería el Prestige número 10 al cual voy a subir pues Pues bueno es este tipo como dragoncito en un huevo quien sabe como No me acuerdo que es lo que desbloqueo Creo que lo que desbloqueo permanentemente va a ser el drone No se si se desbloquea al 32 o 27 creo No me voy a equivocar y voy a desbloquear como el superador de detonación que lo desbloquea en el rango 2 Estaba en drogas en ese momento pero no aquí si desbloquea lo que es el drone Que si lo uso la verdad mucho y es muy bueno cuando lo pones con misiles y control IA Y pues bueno tengo como 3 suministros Uno avanzado el que dan ya saben cuando sube de prestigio que sería el 50 Y dos suministros normales Pues vamos a abrirlos a ver que me da que no me acuerdo que es lo que me da Es que este clip ya lo tengo ahí abandonado desde hace mucho no se que es lo que tenga A ver ahorita vamos a abrirlo no se que mierda estaba viendo esto Creo que el primer cabrón es este Escopeta Mierda profesional y ropa Si esta chida la ropa Porque a todos nos gustan Ajá Y Amelie Refuerzos y ropa Bueno el avanzado si tiene que salir uno chido Y un elite Ah esta la bala 27 308 es nueva Bueno no hubo nada Ahorita nos vemos en el gameplay Pues bueno ya estamos en la parte del gameplay Este Ya de hecho tengo como Puff Que 3 o 4 o 5 meses No 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 creo que sea tanto Bueno como unos 2 o 3 meses que Se esta grabando esta parte Porque A este Tiempo ya se esta portando medio decente el internet Pero ahorita no tan bien 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 así Pero Ahí esta más o menos Digo no se va tan cortado y así Pero bueno a ver que tal va la partida Estoy usando la STG 44 A ver creo que no puedo No 2 segundos Y he estado pues jugando Allá atrás Uuuu chido Bueno cuando se empieza que te matan Te va chido siempre entre las partidas Uuuu Aquí No entiendo ese vato estaba disparando hacia la Estaba disparando como hacia mi izquierda Y me dio a mi A ver Y vamos a la cabeza 2 Vamos Si Chido A ver aquí hay un vato O si de pecho No Yo no Yo me voy de aquí Aún a un a un a un Estos vatos de aquí Son 2 Bueno Voy a dos rayas Si les llego por acá Y lanzo una granada Yo siento que me las voy a tirar a todos Aquí Ahí está Mi granada Pues no hizo nada Aquí campear aquí un rato A ver Oh bueno Le dañé a uno A uno Pero hay que movernos de aquí Porque siento que me van a llegar por aquí A uno acá arriba A ver No te muevas Esta arma Le faltan balas en el cargador No sé para qué Este vato no me siguió ¿Asistencia? Ocupo sacarme el OAB Lo tengo de apoyo el OAB Pero no sé A ver Tu vato ¿Tiene ese vato El de ese de masacre? Esa cosa que es temporal Y me mató el pinche vato Bueno Tengo el OAB de apoyo Una vez sacándolo Creo que puedo sacarme todas las rechas Y ya de ahí fácil Esta arma es muy buena Solo que Siento que le faltan más balas en el cargador Porque siento que a veces No Hacen falta para matar más A ver Acá hay otro Y acá hay otro Y otro acá Ahí está escondido Simón A ver si sale Y va a matar al compañero este Y maldito Es que ese vato Como está totalmente negro No se ve Ahí está Tengo el OAB Ahora sí puedo sacarme Esta cosa Vamos A ver Cuidado con este vato Que no se ve Totalmente negro Vamos Sanguinario Creo que tampoco Ay acá hay uno abajo Qué chingados Con mi Mira ese vato estaba volando Era laco Tenía el S De flotar en el aire Y otra vez me arruinaron La racha Ay mataron a ese vato Es que a veces ayuda un montón Este OAB Uh No sé qué arma Pinches tenía ese vato Toda sigo tramado Con lo de la señal A ver Dos vatos aquí Chido Y hay un vato allá A lo lejos Otro acá abajo Y otro acá No cuidado Agachete Agachete Vamos Sí se lo mata el amigo A ver Mira ese vato que no se ve Cómo le gusta campear ese vato A ver La verdad Sí que Va a chido esta partida Dos vatos aquí No Típico vato por la espalda No sé si me tiré a los dos Típico ese vato con el Spikishi Ya no veo vatos Solo que me lanza una granada acá Rebote y haga una masacre masiva Típico campero Y por la espalda El OAB nos va a ayudar un buen Es que sí nos ayuda un buen A ver Ya no Aquí Arriba Va a salir uno aquí Yo sé que estoy seguro No ese vato no No se No va a salir acá Oh ese vato Fota en el aire Chido A veces sí que sirve esa cosa Porque engaña Pero también es vulnerable Cuando estás ahí en el aire Jim parado Asistencia Qué Chingados Vámonos Como si tuviera una racha chida Como para que no me fuera a morir Asistencia A ver Como matan a los enemigos Aquí hay un pinche revoltijo No sé quién es quién A ver acá hay un enemigo Ese Oh sí, sí lo mataron Dije que mierdas con ese compañero No lo veo Oh sí, lo maté Pero me mató Otro vato Bueno, vamos bien Solo que pues Quería sacarme las rachas Pero pues Está bien con que ganemos la partida Ahí se hizo un revoltijo Hay un vato acá arriba Qué mierdas con eso Uh Ah, ya había una torreta Oh, esas cosas son castrantes Cuando la tiene el enemigo Porque aunque estés tantito hacia afuera Te matan No sé No importa donde estés Una parte así despejada Y te dan En todas formas Bueno A ver No Me tiré la granada a mí No, sí, típico Ya le ven Y nos vamos Van a Vamos a perder Es que sí Esas cosas castran Si son enemigas Vamos a meternos aquí A ver si podemos hacer algo aquí Y si se mete este vato aquí A ver si Ahí está No, es cierto Fue por la maldita reconexión Es lo único malo que a veces da pequeños bajones esta cosa A una raya dos Hay veces que está bien a lo que son dos, tres rayas Solo que es lo malo que baja a tres rayas A ver, sal Bueno, una raya Ahí está Ese vato tenía lag Lo comprendo No, maldito vato Bueno, vamos tomando el control Con que ganemos la partida está bien Ahí está Vatos Acá hay vatos No, ese vato salió de la pinche nada Dos más y ya la ganamos Ya creo el último Y ese vato ya lo venía cuchillando Y ese vato estaba hablando Yo fui la última kill cam Iba bien pinche laggeado Aunque no se me notara tanto en la pantalla Y vatos gritando Está a 30-15 La mitad de 30 Y con una rayita Y hola Blaze está ahí Es un youtuber bien famoso No, no es esto Espero que les haya gustado Este fue la de Prestigiando 10 Ya saben, Prestigio 10 Voy a estar subiendo ya Call of Duty Asbound Warfare Más seguido Y aparte de ellas así Ya en línea Ya que puedo Porque ya tengo El internet no ads decente Entonces Espero que les haya gustado Nos vemos para el próximo video Adiós ¡Gracias!